Bueno pues, hoy haremos un trabajo, un procedimiento matemático que se llama desigualdad, lo haremos utilizando el interno, espero que nos guste el video y pues vamos, vamos a hacerlo. Bueno, hoy haremos desigualdades, el primer proceso es el número D que yo he agarrado para explicar, entonces el proceso será lo siguiente. Bueno, aquí tenemos el ejemplo que es menos, menos 1 sobre 1 en menos X con el más infinito y al ser, primer paso, vamos, primer paso, vamos a multiplicar por 1 menos para lograr quitar el signo, que es el signo que está acá. Bueno, entonces, para que nos, para que nos sea un poquito más fácil, para que entendamos, si somos principiantes, vamos a entender un poquito más. Segundo paso, ya una vez hecho el procedimiento, nos quedará de la siguiente manera, bueno, nos quedará 1 sobre 1 menos X con el menos infinito, que es este. Como pudimos ver, como pudimos ver, como pudimos ver, el segundo cambiará a menos infinito, allá estaba al más infinito, entonces aquí cambiará a menos infinito. Bueno chicos, y en el tercer paso, te les explicaré un poco. Bueno pues, es decir, como podemos ver aquí, entonces decimos, la X se encierra, pasa al otro lado. Pasa al otro lado, entonces, nos quedará 1 menos infinito, menos infinito, X. Esto se leerá 1 menor que X. Entonces, entonces la respuesta nos quedará así. Y X se utiliza intervalos que son los corchetes, porque así se coloca la respuesta. Amigos, espero que les haya quedado un poco claro lo que son las desigualdades. Siguiente y el último. Así nos quedará el procedimiento. Bueno, como pueden ver, aquí ya está todo el procedimiento que hemos hecho, pero ya ordenadamente. Ya lo quedará ordenadamente. Como este es el primer paso, como pueden ver, aquí se encuentra el segundo paso, aquí el tercer paso, y por fin la respuesta. Bueno, no olviden suscribirse. Este es mi canal y estaré subiendo más videos como estos. Hasta luego.